Mujeres de volverías con tu ex, prepárense para protagonizar el calendario 2016 del diario de la cuarta. Septiembre, septiembre, marzo, octubre, mimes. Aureana, lo que vamos a hacer hoy día va a ser los siguientes. Está ahí en el mes de abril, una representación un poco de lo que es el otoño. Vamos a ocupar este fondo de acá. No puedo utilizar el palo, es que ahí se me ve el vientre divino. Si yo me estiro del todo, yo acuerda que tengo el vientre perfecto. Dale, dale, dale. No, I love it, I love it. ¿Veis bien? Ah, me cargó la hueá. Piense que el postre lo van a tener todos tus alumnos. Fue lo peor que podría haber dicho, eh. Lindo, después nos venimos a llegar al colegio con la profesora. Me autógrafé a este postre, profe. ¿A dónde lo compró? Venía con la cuarta. Lindo, después nos venimos a llegar al colegio con la profesora. No traje el contexto. No sé qué hacer. Bueno, después. Deja que te guíes un rato, si. Baja, tiene más. Ahí, eso. Bien, no, bien, está bien. Y no se ve vulgar, no se ve feo. La manzana, eso ahí. Mantén ahí. No era ningún problema, ¿viste? Me gusta verte disfrazada, así, con caliento. Así voy a ir a un Halloween. Horrible, mal, no hice ni una hueá. ¿Te traigo algo para que te cambie? Ya, te lo aviso ya. Si a ti no se parece algo, yo no lo puedo hacer. Pero si a ti no se parece algo así, continuamente. Ya no estoy haciendo absolutamente nada. Está bien, está bien. Y bueno, entonces si yo no te hago nada, ¿por qué con esto lo tienes que hacer? Me has dicho que para ella es un modo diferente. Me has dicho siempre que no le gustamos nada. Una cosa es lo que percibe, otra cosa es lo que te puede hacer. Y tú me estás diciendo que sabiendo o creyendo que le puedes usar a una persona, encima le vas a hacer. Claro, creyendo, no es lo mismo que sabiendo, pero no lo sé. Si puedo decirlo, hay 10 segundos más. No, pero yo me arco no le guste ni lo va a gustar en la vida. Bueno, haces lo que te habla, Ana. Te digo, vamos. Y encima tienes cojones de mi vida. Y bueno, déjame. Tranquila. Es como si nada, es que, o sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué mierda esto crees que es eso? Nadie. Hasta el día que me canto y te mando a tomar por culo y ahí te vas a cagar y vas a llorar. Porque no se ve lo que tiene hasta que lo pierde y te vas a cagar. Yo lo voy a comprobar. Pues eso, de verdad, también. No entiendo nada. Ahí se nota, ahí se nota que es esto. Me mando. Se nota que es esto. Bendigando ahí. Sí. Son iguales. Son iguales, son iguales. Iguales. Sí, sí, sí. A ver, a ver, lo cariñosa que es Carla. Es que sabes que me cuesta hacer cariño en este contexto. Pero dejá de pensar lo demás y pensá en vos. Vos tenés que hacer lo que vos sientas, no lo que lo demás estaría en pensar. Te dejo que me acaricies tú un poquito. Pero podemos hacer algo mutuo también. ¿No? Tranquilito eres así. Sí, bebé. ¿Sabés lo que yo pagaría en este momento por un rico masaje de gala? Me encanta que me hagan esto. Por lo menos esto, así, así que me hagan, ya está, ya. Yo soy feliz, yo ya me tranquilizo, ¿está bien? Yo ya me quedo tranquilita, así como. No, 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 está claro. Eso, eso, pero no, pero así un poco más. La gala, metí la onda, bol. Metí la onda. Metí la onda, bol. Ni, no, no, esto no pasa. Un poco de onda. Me estoy dejando mimar un poco. No, estoy enfadendo ahora que digan a mi. Que me lo matices en. Yo también. ¿Quién? ¿Qué vos, mozo? ¿Quieres decir mimosa vos? No, mimoso, sí, yo. ¿Qué hace mimoso? ¿Qué hace mimoso? No, no, correctivo. No, no, ya, ya, orientale un poco. ¿Qué? No, no. No. No, 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 no.